¿Cuáles son las motivaciones que han llevado al Magisterio, a los maestros, a unirse a este paro, tanto hoy martes como mañana miércoles? Bueno, son 10 puntos que FECODE y el Comité Nacional de Paro están exponiendo. Yo voy a tratar de resumirlos para que las personas entiendan por qué estamos protestando los maestros el día de hoy. Entonces, el primer punto, Robinson, tiene que ver con la defensa de la vida. Están asesinando maestros, compañeros, están asesinando a líderes sociales en cada uno, en cada centímetro de tierra colombiana. Y no dice absolutamente nada el gobierno nacional. Se ha incrementado. ¿Cómo es posible, Silvino, que en el departamento del Cauca, en algunos municipios, la tasa de homicidio esté llegando al 100, 120 personas por cada 100.000 habitantes? Eso no ocurre ni en México, en los lugares donde los carteles están en una guerra a muerte. Y en Colombia se está dando. Y el silencio es total. Por esa razón. Esa es la principal razón. La defensa de la vida. Segundo punto, son días fragmentados, segundo punto, tiene que ver con la continuidad del año escolar en casa. Que no se han dado las garantías, que no hay internet para todas las personas, que no se entregaron los equipos. Lo mismo que hemos venido diciendo y no pasa absolutamente nada. Inclusive, por ahí hay un contrato por parte de la gobernación de Casanares, junto con el Ministerio de las TIC, que va a salir por allá en noviembre o en diciembre para algunos colegios del área rural. Y nos extrañaba con un diputado de que, por ejemplo, la barranca no quedó ahí. No quedó la barranca. Porque tal vez es muy cercana al centro urbano, aquí a Paz de Ripor, entonces que no había necesidad. Todas esas cositas. La tercera, seguimos diciendo no al regreso porque no hay las condiciones. Mire, el gobierno destinó 89 mil millones. Eso es, mejor dicho, eso creo que sacábamos la cuenta que no alcanzaba como a 300 mil pesos por sede. Solo cuánto vale un termómetro calibrado de los que cumple con las medidas del Instituto Nacional de Salud. Creo que tiene que venir reglamentado por ahí, sobre el orden de los 700, 800 mil pesos. Entonces, no hay los recursos necesarios. 89 mil millones de pesos dieron y a Bianca le estaban ofreciendo 1.3 billones. Para ellos sí hay. Para el pueblo no hay nada. El cuarto punto, el cumplimiento de los acuerdos. El gobierno le está haciendo conejo desde el momento que las personas que pasaron un concurso, que tenían que hacer unos cursos, no le están dando esa posibilidad de realizar los cursos. Entonces, estamos pidiendo... Ahora, había una mesa de diálogo donde estaba el gobierno nacional, estaba FECOI y otros representantes de la parte legislativa para modificar la ley general de transferencias, que es donde está el desaneamiento básico, donde está todo lo que afecta de verdad al pueblo. Y no hay los recursos y no están alcanzando. Sacan pecho ahora con la modificación de las regalías. Ese es un punto que hay que aplaudir. Es una lucha de todos. Y hay un quinto punto que yo quiero detenerme aquí a explicarles, que es el derecho a la salud con dignidad para el Magisterio colombiano. Y aquí quiero explicar muy bien este punto, Robinson, por lo siguiente. En este momento, en el gobierno nacional pasó un proyecto de ley y le dio mensaje de urgencia. ¿Qué quiere decir eso con mensaje de urgencia? De que las comisiones de Cámara y Senado, que antes sesionan a parte cada una en su lugar, con este mensaje las dos comisiones van a tener que hacerlo en el mismo lugar, para que el tiempo disminuya. Este proyecto de ley, el 010, que va a modificar la ley 100, que a nosotros nos parece terrible la ley 100, Quiero decirles que este es dos veces más dañino, malo, terrible lo que se deviene, porque ahora dejarán de ser empresas prestadoras de salud y se convertirán en aseguradoras. Entonces, el negocio va a pasar a los banqueros. Si teníamos inconvenientes, porque los señores de las EPS escogían el dinero y empezaban a hacer clubes de golf y a invertir en ciertas cosas que no eran, ahora lo van a manejar los banqueros y ellos están felices. Son 36 billones que el gobierno, por ejemplo, para el 2021 destinó ese presupuesto de salud, son 36 billones. Y ellos se quedarían el día de mañana con un 5 o 8% de esa plata. Y cada día, y lo más seguro es que va a aumentar ese giro cuando se entregue a ellos, y estaríamos hablando de que van a tener utilidades por cerca de 5 o 6 billones anuales. Anuales. Eso, lo que se viene para el país, es muy grave. Y eso no va a afectar solo a los maestros de Colombia. Oye, va a afectar a cada uno de nosotros, de cada ciudadano colombiano. Royce, nosotros todos en algún momento vamos a ser pacientes. Hemos sido pacientes. Nos han atendido y hemos visto lo difícil. A veces, injustamente, le echamos toda la carga a esas personas que trabajan en salud, a los médicos, a las enfermeras. Cuando a veces esas personas llevan 2, 3, 4 meses sin sueldo, hasta 6. Y ellos, con todo su amor, tratan de sobrellevar. Aquí en Colombia no hay sistema de prevención en salud. Lo poco que se hace es lo que se hace con los planes de intervenciones colectivas de cada municipio. Y a veces, a veces en algunos funciona muy bien, en otros simplemente son charlas y charlas y nada más. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Lo que se le viene al país es muy grave en materia de salud. Van a administrar los recursos empresas extranjeras. Y esas empresas extranjeras están administradas por fondos de capitales de alto riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos lo único que les importa es generar utilidades a costa de la vida de las personas. Eso es lo que se viene para nosotros. Los otros cuatro puntos, pues, tiene que ver con el tema de salud por parte de los maestros, que si en este momento nos enfermamos, nosotros no nos darían una incapacidad médica como tal, porque eso no hace parte de una enfermedad de trabajo como tal, el COVID. Entonces, todo eso, seguimos respaldando la huelga de Sinti Carbón, apoyamos la minga indígena, somos respetuosos con lo que ellos exigen, porque de verdad los están matando a ellos. Si se quedaban allá, los iban a matar. Y ahora uno ve a un gobierno de que, como no quiso ir a negociar, la minga fue hasta Bogotá. Entonces, ahora el gobierno, en su estupidez más grande, dice que se va para el Cauca a hablar con ellos. Ese es este gobierno, que lleva dos años y medio y todavía no sabe a qué juega. Bueno, esto lleva a que ustedes tengan algunas actividades especiales, tanto hoy como el día de mañana. Desde luego, pues, no se podrán hacer manifestaciones en la calle, algún tipo de marchas, pero sí pronunciamientos a través de las redes sociales, que es lo que han venido haciendo con estas actividades de este paro virtual. Rápidamente, ¿cuál es la programación para hoy y para mañana, que ustedes ya tienen estipulada? El día de hoy, lo que estamos haciendo, gracias a los medios de comunicación que nos han dado la oportunidad, a las 8 de la mañana también por Facebook, por FECODE, va a transmitir, va a hacer una especie de charlas, de encuentros, diciéndole a la gente, explicándole a las personas lo que estamos haciendo, y en Facebook, el CIMAC tiene su canal, yo le pido a los compañeros que ojalá compartamos eso, para que las personas entiendan de que no es un capricho, aquí no estamos pidiendo aumento de sueldo, no lo estamos pidiendo, aquí lo que estamos pidiendo es que pare ese sistema de la muerte, que es en este momento el sistema de salud, eso es lo que estamos pidiendo, eso es lo que estamos realizando. El día de mañana van unos compañeros a la ciudad de Yopal, van 5 carros por parte de Pateriporo, cada uno con 2 docentes, ese es el cupo que se asignó, se van a encontrar en el puente La Cabulla, y por el lado sur, por el lado de Agua Azul, en el puente La Guafilla, a partir de ahí, entonces yo quisiera decirle a las personas que van para Yopal, que ojalá traten mañana de llegar muy temprano a la capital de nuestro departamento, porque después de las 8 y media el tránsito va a ser lento, no vamos a parar vías, vamos a deshacer una caravana muy respetuosa, cumpliendo con los estándares, con lo que mandan, con los protocolos, eso es lo que vamos a hacer. Sí, señor, pues bueno, profe, esas son las actividades que se tienen previstas en el marco de este paro virtual por 48 horas, hoy, mañana, lo que indica que los estudiantes retomarían nuevamente clases virtuales el próximo jueves 22. Quiero, gracias por usted recordarme esa parte, enviarle un saludo a mis estudiantes, a esos padres de familia, que han sido un bastión fundamental en continuar con la educación. Sin ellos hubiese sido casi imposible, porque, como lo mencionaba anteriormente, por parte de las administraciones municipales o departamentales, la ayuda ha sido mínima para que ellos continúen con su educación. Decirles que a partir del día jueves retomamos que entiendan que no solo es por nosotros, sino es por todo el pueblo colombiano, el día de hoy y el día de mañana se está realizando un paro a nivel nacional. Esto es algo que viene aplazado, Robinson, desde el año pasado, desde el 21 de noviembre del año pasado, donde inició este movimiento. La gente está cansada, estamos en un desempleo que ronda el 25-30%, y la gente está aguantando hambre. Ese es el descontento que hay. Y el gobierno parece ser que no escucha absolutamente nada. Es como la canción de Shakira. Sí, señor. Pues bueno, profe, muy amable, muchas gracias por atendernos. Queríamos consultar a través de ustedes, el presidente de la base de maestros, del sindicato de maestros en el municipio de Pateriporo, esta información, porque desde luego manejan el mismo lenguaje, el mismo idioma, y queríamos saber de qué se trataba precisamente estas actividades programadas, tanto para hoy, martes 20, como para mañana miércoles 21 de octubre del 2020. Ya usted nos ha informado cuáles son las motivaciones que han llevado a esta decisión, pero también la información y las actividades que estarán adelantando, tanto hoy, martes, como el día de mañana, la programación como tal, en el marco de este paro virtual. Muy amable, profe, que tenga un buen día. Muchas gracias a usted y a las personas que en este momento estaban conectadas. Buen día para todos.